Dicen los amigos que porque ando con ella Que seguido la miran pegada de una botella Que si no me da pena traerla en el coche Que seguido la miran que se está empinando un bote Que les molesta Que a mi vieja le guste la fiesta Ella es borracha, borracha pero buena muchacha Si se pone tomadita le gusta jalar la banda Ella es borracha, borracha pero buena muchacha Me gusta pistear con ella en los antros y en la playa No se confunda, solo es la facha Aunque es un poco borrachita, es buena muchacha Y muévete rico mami No importa que sea borrachita mi amor Meño a Zerobia Y a su amigo Diego Herrera chiquitita Vestido entallado El bolso terciado, zapatilla de clavo Yo le doy una cerveza y una cerveza en la mano Que les molesta Que a mi vieja le guste la fiesta Ella es borracha, borracha pero buena muchacha Si se pone tomadita le gusta jalar la banda Ella es borracha, borracha pero buena muchacha Me gusta pistear con ella en los antros y en la playa No se confundan, solo es la facha Aunque es un poco borrachita, es buena muchacha Y ahora si, nos vamos bailando Desde Mazatlén, Sinaloa Mediante Sinaloa Mediante Mediante Gracias por ver el video.